¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Vamos a platicar de la película Verónica, dirigida por los directores Carlos Algara y Alejandro Martínez. En un inicio de historia o este relato parecía que tenía otro nombre, estaba contada por dos hombres o los personajes, perdón, eran masculinos. Ahora nos vamos a la historia de dos mujeres. La primera es Arcelia Ramírez, que es una psicóloga, la cual ya está retirada completamente de la psicología y está en una pequeña choza, en un bosque o en una, como podríamos llamar, en una de estas casas de retiro, casas de campo, sola, definitivamente. Pero a final de cuentas decide tomar un solo caso más, que es el caso de Verónica. Verónica es una chava que a la cual le ha desaparecido o no se sabe el paradero de su anterior psicólogo. Entonces, toda la historia está planteada en una sola locación, dos personajes femeninos. La película está filmada y está desarrollada o presentada con blanco y negro, lo cual nos hace presentar, para el género del suspenso, a final de cuentas, le funciona extraordinariamente bien. Yo veo, obviamente, influencia de muchísimos grandes. Se nota que los directores han visto a Berman, se nota que los directores han visto a Polanski, se nota que los directores les gusta también el cine de Hitchcock y, a final de cuentas, creo que la película funciona extraordinariamente bien por varias razones. La primera, porque hay un buen guión. Creo que el guión, a final de cuentas, se va cumpliendo cuando se plantea una serie de interrogantes, como lo hace bien el género del suspenso, y vamos tratando de encontrar las respuestas. Dos, extraordinarias actuaciones. Yo le voy más a Arcella Ramírez, que ya es comprobadísima, obviamente, la joya de actriz que es, o el pedazo, el tamaño de actriz que es, pero también Olga Segura tiene extraordinarios momentos. Definitivamente también a mí se me hizo una muy grata sorpresa, después de haberla visto en González, ahora ya verla con uno de los protagonistas y cargando el peso también de una historia. La fotografía, como decía yo, en blanco y negro ayuda bastante, nos hace, obviamente, un entorno mucho más lújubre, nos da un entorno también, la locación extraordinaria, porque nos da un aislamiento. Estamos literalmente metidos en las terapias y estamos metidos en estas pequeñas casas. Entonces, la película es una cinta mexicana que vale la pena ver, extraordinaria. Váyense preparados porque van a ver preguntas y respuestas como lo debe de tener un buen cine de suspenso. Buenas noches. Tú debes ser Verónica.